Buenos días, el 29 de agosto es el Día Mundial del Árbol y agradecemos a la municipalidad que nos ha apoyado en esta iniciativa de colocar el nombre vulgar y científico a los árboles de nuestra plaza. Así que bueno, muchísimas gracias señor Intendente. Buenos días, gracias a ustedes por estar colaborando con el municipio y embelleciendo lo que es la plaza de nuestro pueblo, esta es la plaza central y bueno, siempre es lindo hacerle un mantenimiento y así con lo que están haciendo ustedes es darle el nombre a cada árbol, así la gente que nos visita sabe qué árbol es y bueno, tenemos muchos árboles ya que son de mucha edad y bueno, estamos haciendo también plantaciones nuevas que es lo que queremos hacer, ir reforestando, dándole color también a la plaza y bueno, con la colaboración de ustedes del colegio y con todos sus alumnados desde el municipio, les agradecemos por todo el trabajo que están haciendo. Sí, buenos días, esta iniciativa fue una de los alumnos de quinto año también con la profesora en la materia de biología y nosotros de la parte técnica colaboramos con los alumnos y el profesor Gustavo en haciendo los carteles. También queremos agradecer a la familia de muebles nacional, la familia BASA que donó la madera y realizamos con los alumnos el corte, la planchuela, el hierro y en este momento vamos a ver si los podemos colocar. Las dejo con las alumnas para que les explico un poquito lo del proyecto. Bueno, buen día a todos, nosotros somos alumnas de quinto año ciencias y en la asignatura de biología comenzamos a estudiar los árboles, estudiamos el nombre vulgar y los nombres científicos y nació el proyecto de poner en la plaza de nuestro pueblo el nombre científico de los árboles y el vulgar para poder conocerlo mejor. Pedimos por favor que cuiden los carteles. Bueno, quiero felicitar a los alumnos porque realmente cuando nosotros salimos a hacer un estudio de la plaza ellos tuvieron esta iniciativa y realmente la pudimos concretar. Así que, bueno, ahora a conocer bien y identificar los árboles.